La aerotermia es una tecnología cada vez más demandada por mis clientes. La razón, el ahorro de consumo. Yo recomiendo Dual Clima HT porque me permite sustituir calderas tradicionales por aerotermia sin cambiar los radiadores existentes. Además, puedo acumular agua caliente en muy poco espacio y se instala fácilmente. Lo conecto y listo. Lo conecto y listo. Lo conecto y listo.